Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 18 de diciembre. Estamos en las ferias privilegiadas del Adviento. Ayer lo comenzábamos el día 17 y decíamos que todos estos días se les llama de las antífonas de la O, por ser esa expresión de admiración, O, que se repite cada día en la antífona del Magnificat de la Liturgia de las Horas. Hoy celebra la Iglesia también, sobre todo la Iglesia en España, la memoria de Nuestra Señora de la Esperanza, llamada también en muchos lados Nuestra Señora de la O, Nuestra Señora de la Iniesta, o Nuestra Señora de la que está embarazada. La esperanza es la esperanza del Adviento, la esperanza del nacimiento del Hijo de Dios, que se producirá el 25, lo celebramos ese día, el 25. Ya sé que es un día, digamos, convencionalmente aceptado, puesto que no sabemos con exactitud, no tenemos la exactitud del nacimiento, ¿no? Pero sí, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, la Iglesia celebra el día 25 de diciembre el nacimiento de Nuestro Señor. Y la Virgen, que se ha preparado en cuerpo y alma, se ha preparado por entero a ser la Madre de Dios, la festejamos en este día con este título tan español, ¿no? La Valesquida, Nuestra Señora de la Esperanza. Es sábado y, como todos los sábados, están dedicados especialmente a la Virgen Santísima y siempre lo destacamos uno y otra vez, ¿no? En este sábado, que además es víspera del domingo cuarto del tiempo del Adviento, donde la figura que vamos a destacar también es la figura de la Virgen Madre. Texto del Evangelio del día de hoy, Mateo 1, 18 al 24. Lo podríamos titular como la aparición a San José, ¿no? Así como la Virgen tiene su vocación en la aparición del ángel Gabriel, la anunciación del ángel a Nuestra Señora, pues podemos decir también que San José tiene su propia anunciación. Es verdad que esto se mueve o se produce entre el dolor en silencio que vive María ante la sospecha de que San José lo está pasando mal. Y José también sufre calladamente en silencio porque se da cuenta de que algo pasa y él no entiende, no entiende. ¿Y qué hace José? Pues como que se calza las zapatillas y se va por la puerta de atrás. Y como que le quiere decir al Señor, bueno Señor, yo me marcho y te dejo actuar porque no entiendo todo esto. Y el Señor le dice, no, no, si aquí no sobras, todo lo contrario, cuento contigo, quiero contar contigo. En Navidad nadie sobra, todos somos importantes, todos somos necesarios. Y eso es lo que le dice el Señor a José a través del sueño, ¿no? Como aquel soñador que era José del Antiguo Testamento, ¿no? Pues este también, San José, en sueños, el ángel del Señor le dice, no temas acoger a María, tu mujer, acoger. Una palabra tan importante, ¿no? Recibir en casa. Acoger es algo más que abrir una puerta, es abrir nuestro corazón, abrir nuestros brazos, es mostrar también con serenidad, con paz, la escucha de la persona que llega y que viene a contar sus problemas o sus alegrías o sus momentos. Acoger es algo más que poner un café, ¿no? Es también la expresión de la ternura, de la cercanía, del cariño. No temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo, ¿no? Y San José, cuando se da cuenta del encargo que le hace el Señor, ¿no? Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿no? Ella dará, ella dará a luz un hijo, pero tú le pondrás por nombre a Jesús. O sea, tienes una función, ¿no? Y dice el texto al final, cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió, otra vez está ahí el verbo, acogió a su mujer, a su mujer, a María. José no se anda por las ramas. José no se mete en discusión. José no anda con sospechas. No, es el hombre efectivo, coherente. Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. ¿A esto me manda Dios? Pues yo lo vivo. Busca en todo momento la voluntad de Dios y es fiel a ese proyecto de Dios, aunque a él le suponga sacrificio, renuncia, morderse la lengua, hacer 20.000 piruetas, ¿no? José sale poco en la foto. Tan discreto y callado él, sin embargo, recibe una misión trascendental, ponerle el nombre a Jesús. Cuando en los albores de la historia el hombre iba poniendo nombres a las cosas, era esta una manera de hacerse cargo de ellas. Las cosas eran encomendadas a su cuidado, dependían de él, no él de las cosas. Aquí sencillamente Dios se deja poner nombre, queda remitido a nosotros, a nuestro cuidado. Se hace dependiente de José, se hace dependiente de nosotros. Se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y le seguía a José y a María siendo obediente, ¿no? De manera que el Evangelio de Mateo termina, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como ha empezado, le pondrá por nombre en Manuel, esto es, Dios con nosotros. Es el Dios que se pringa, que se abaja, que viene a nuestro lado, que participa de todo lo nuestro, que trabaja en todo lo nuestro. Y en ese sentido, José está llamado a ocupar su papel. Por tanto, no quieras jugar al escapismo con el Señor. No quieras desaparecer por atrás. Busca la voluntad de Dios. Y cuando la encuentres, haz lo que el Señor te ha sugerido en el corazón, en la meditación, en la oración, en la escucha de la palabra. Y vive desde esa clave. Y aunque a ti te parezca raro o difícil, si Dios es lo que quiere, lo sacará adelante en ti, pero con tu colaboración. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, dice San Agustín. Pues ponte en las manos de Dios y deja a Dios ser Dios y que Él haga en ti. Y que Él haga en ti. Sin duda alguna, será el mejor de los proyectos. Decíamos que hoy la Iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora de la Esperanza. Esta fiesta no figura en el calendario litúrgico de la Iglesia, pero tiene sabores propiamente españoles. Hasta el siglo VII, la Iglesia de España no celebraba más que una festividad mariana, pero que abarcaba a todas las demás. La Maternidad Divina o la fiesta de Santa María en este día, el día de la Esperanza, el día 18. En el año 656 se celebró el Concilio X de Toledo. En este concilio se dictaminó un decreto por el que se establecía que para mayor solemnidad a esta fiesta mariana de la Maternidad Divina se celebre el día octavo antes de la Navidad del Señor y se tenga dicho día como celebérrimo y preclaro en honor de su Santísima Madre. Desde el 25 de marzo fue la fiesta más solemne en honor a la Virgen María que se celebraba en España y en otras iglesias. María viene a preparar el camino para la llegada de su Hijo al mundo, al que viene a salvar. El título de María de la O, como hemos dicho, hace referencia a las solemnes antífonas del cántico de la Virgen, el Magnificat, que en las vísperas de los siete días anteriores a la Navidad empieza con esa letra, con esa admiración. En relación con estas abocaciones de la Virgen, el arte suele representar a María en avanzado estado de gestación, en su vientre abultado y la mano sobre el mismo, apuntando que allí está el Hijo de Dios que pronto nacerá. Esperanza, pues, presenta a María en estado avanzado del embarazo obrado por el Espíritu Santo, por el ansia e intensidad con que ella esperaba tener pronto en sus brazos al que lleva en su seno, al que lleva en su barriguita, al que lleva en su vientre. La fiesta de la encarnación del Verbo en el seno de María, celebrado el 25 de marzo, cae casi siempre entre los acentos tristes, penitenciales, de cuaresma, y difícilmente se le puede dedicar la debida atención a este gran misterio. Todo el tiempo de Adviento es tiempo de esperanza en el Mesías que ha de venir a salvar a la humanidad. Y sin duda alguna la mejor referencia es la Virgen Santísima. Los profetas y padres del Antiguo Testamento procuraban mantener siempre encendido el fuego de la esperanza en el que va a nacer. Por tanto, no dejemos de acudir a la Virgen en este día y pedirle encarecidamente que nos muestre el fruto bendito de su vientre y que nos ayude a preparar casa y corazón a nuestro Dios. Que realmente ella nos enseñe cómo ella lo hizo, con qué esperanza, con qué dedicación, con qué hacendrado amor, ¿no? Fue pues eso, dejándose conducir por el Señor. O sabiduría o Adonai o renuevo del tronco de Jesús o llave de David, ¿no? Pues que realmente la Virgen Santísima cree en nosotros esa esperanza grande de recibir al Señor. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta, Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen Madre la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza. Amén. Muchas felicidades a todas las que llevan su nombre, el nombre de esperanza. Feliz día para todos. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maranata, ven Señor Jesús. Os quiero.